Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte Al borde del abismo estoy clamando a Dios Y su silencio retumbando Ahoga mi voz en el vacío inerte Oh, Dios quiere morir, quiero tenerte despierto Y noche a noche, no sé cuándo irás mi voz Oh, Dios estoy hablando solo Guarañando sombras para verte Alto la mano y tu humildad de los cenas Abro los ojos, me los hajas, vivo ojos Sed tengo y sal se vuelven tus arenas Esto es ser hombre, horror a manos llenas Oh, Dios quiere morir, quiero tenerte despierto Y noche a noche, no sé cuándo irás mi voz Oh, Dios estoy hablando solo Arañando sombras para verte Ser y no ser, eternos fugitivos Ángel con grandes alas de cadenas Ser y no ser, eternos fugitivos Ángel con grandes alas de cadenas Oh, Dios quiere morir, quiero tenerte despierto Oh, Dios quiere morir, quiero tenerte despierto Y noche a noche, no sé cuándo irás mi voz Oh, Dios estoy hablando solo Arañando sombras para verte 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 Arañando sombras para verte